Nos vamos rápidamente para México porque nos está escuchando ya Ernesto Corti. Sí, vamos a charlar con él. Hola Ernesto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, te agarró allá. ¿Cómo la vas pasando? ¿Cómo la vas llevando? Bien. Es ya inaguantable esto, pero bueno, es lo que hay y tenemos que tratar de sobrellevarlo, ¿no? Si bien aquí no ha sido una cuarentena obligatoria como en Argentina, sí se han cerrado comercios, centros comerciales, bares, restaurantes, colegios. La gente tenía libertad como para salir a caminar. O sea, había libertad para moverse. De hecho, los vuelos siguen funcionando dentro del país, hacia ahí, desde Estados Unidos hacia aquí. En ese aspecto fue un poco más llevadero, ¿no? No deja de ser preocupante porque uno sale a comprar en supermercado, donde sea, y sale con ese temor de contagiarse, ¿no? Así que acá la vamos llevando, ¿no? Bueno, ¿y hace cuánto estás en México ya? Ya va para siete años, que estoy radicado aquí en Toluca. Este año voy a cumplir siete años aquí, así que ya llevo bastante tiempo aquí. Muy bien. Lo sumo a Nico D'Istacio a la charla y seguramente gran parte era enfocada a River, pero vamos a hablar un poquito de tu carrera en general. Nico. Sí, Hernán, ¿cómo andás? Buenas tardes y el saludo también para Ernesto Carucha. ¿Cómo te das vuelta? Vas caminando por la calle y te gritan Carucha y te gritan Ernesto. ¿A quién mirás primero? No, en la Argentina es Carucha. Acá no soy tan conocido por ese apodo, pero en la Argentina sí, es Carucha. ¿Y cómo arrancó ese apodo? ¿Te acordás quién te lo puso donde nació? Porque es un apodo muy carácterico, es casi que es una extensión de tu apellido. Sí, no, pero nació en Córdoba, en el Instituto de Córdoba, me lo puso el negro nieto. Yo con el tiempo me enteré que a Basile le decían Carucha, y bueno, quizás por nuestra cara bastante grande, y bueno, surgió parte del negro nieto de ponerme ese apodo y ya me quedó para siempre. A ver, ¿qué hay de cierto, viste que el fútbol a giganta leyendas, ¿qué hay de cierto que el reemplazante del Beto Alonso, nada más y nada menos que del Beto Alonso en River fuiste vos? Sí, eso apareció en ese momento, ¿no? El reemplazante del Beto fue el Negrito Palma, que llegamos junto a River, junto con el Polilla Grande, fueron los tres refuerzos que River incorporó esa temporada con la llegada de Timoteo. Pero bueno, me ha tocado contar como anécdota, ¿no? Que en ese entonces se usaba la numeración del 1 al 11. Y bueno, pero cuando no jugaba el Negro Palma, la 10 quedaba ahí. Y pesaba como el Monumental, más o menos. Nadie se la quería poner. Y bueno, ¿quién era? ¿A quién se la tiramos? Me la tiraban a mí. ¿Sabés qué? Yo oía los insultos de todas partes del estadio. Pero bueno, yo quería jugar. Yo hacía mi trabajo que me pedía Gribol. Pero bueno, fue un momento duro. Fue al principio de que yo llegué a River. Y costó bastante. Pero bueno, eso quedó como una anécdota. Pobre Beto. Ver que la usó tanto tiempo que la usara yo. Pero bueno, creo que el Beto sabía que le metía mucho corazón defendiendo la camiseta de River. Que la llevamos... Digo, no te debe haber quedado números sin usar en River, ¿no, Carucha? Sí, en River usé la 8, la 11. La 5, la 6. La 6. En algún momento la 2, que tuve un partido o dos con... Claro. Puede... Bueno, la 10, que dijiste recién. La 10, sí. Pero bueno. Pero la que más me gustaba era la número 5, por supuesto. Eso quería preguntarte. Hoy con la carrera ya realizada. ¿Cuesta identificarte con un puesto a vos? Porque a ver, posiblemente quienes te vieron en los 80 dirán que eras un número 5. Pero quienes te vieron en los 90 dirán que eras central, que eras defensor central, que eras un número 6. En definitiva, ¿cuál fue el puesto tuyo en el fútbol? ¿O cuál sentís que termina siendo el puesto con el que te identificás? No, no, el número 5, ese es el puesto que mejor me desenvolvía y el que siempre jugué. Pero bueno, yo por ejemplo en el instituto arranqué, no era titular ni nada, y en un momento no estaba en lateral y me pusieron de lateral. Y jugué, era chico, tenía 18 años. Pero normalmente en el instituto toda la carrera la hice de 5, salvo cuando volví al último tiempo, el último año jugué de central. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando me voy de México, jugaba de contención, y los últimos 3 partidos, 4 del torneo, Cerrizuela se va con la selección argentina al mundial del 90. Y bueno, y Daniel me pide que hiciera dupla con el Pipa Higuaín, y ahí es donde aparece Astrada, el número 5. Y por esos 4 partidos, y bueno, lo jugué, y ya lo había hecho, y no me costaba mucho. Y por eso cuando me voy a México, acá en México lo hice todos los 3 años, lo hice de número 5. Pero cuando regreso a River me llama Daniel pidiéndome que si yo quería regresar, pero que quería que jugara de central. Y bueno, me decidí volver a River y a jugar en ese puesto. Y tuviste que cambiar mucho para adaptarte a esa posición, o fue como lo vimos nosotros desde afuera, algo natural que no te costó y que rendiste prácticamente de inmediato. Sí, no me costó porque yo había jugado varias veces de central y lo había hecho bien. Por ejemplo, en este caso en River, que te dije cuando estaba de técnico Mostaza, también jugué 2 o 3 partidos y me desenvolví bastante bien. Y con Daniel en los últimos partidos. Entonces no me costó, sí, me gustaba más estar en el medio, porque en el medio había más recorrido, más relevo, y me gustaba mucho más eso. Y en ese entonces el número 5 no tenía compañía en la recuperación. Eras solos. Uno se tenía que bancar la mitad de la cancha en la recuperación prácticamente solos, porque el 8 y el 10 eran más ofensivos que ayudaban, pero te las tenías que reduzcar solos y manejar bien los relevos y todo eso. Después, con el tiempo, ya se empezó a jugar con doble 5, con un volante visto al lado. Entonces ya se hizo un poquito más sencillo para el número 5. Pero me gustaba muchísimo jugar el número 5, porque tenía libertad. Tuve la suerte de llegar bastante al gol por mi posición y tenía bastantes fuellas como para desplazarme en la cancha y cubriendo los espacios en el medio, ¿no? Claro, a ver, uno te conoce o sabe de tu carrera y rápidamente le identifica con un tipo de un perfil muy bajo, muy rendidor, que todos los compañeros hablan muy bien de vos, pero es como que nunca, a ver, ¿cómo decirlo? Nunca te animaste a sacar la cabeza por afuera, nunca quisiste protagonismo, nunca necesitaste de esa cuestión de la fama que te acompaña, porque lo tuyo era posiblemente ese trabajo silencioso dentro de un campo de juego. Pero me imagino que cuando llegaste a River, que no era su apellido todavía aún sin ser tan conocido, debió haber sido bravo el hecho de tener que pelear el puesto nada más y nada menos que con el campeón del mundo, con el tolo gallego. No, por supuesto, aparte de campeón del mundo todo, el tolo gallego para mí fue el mejor cinco que yo vi, o sea, no tengo ninguna duda. Es mi humilde opinión. Por eso, mira, con razón tenía mensaje de below, talló. Y como es, el tolo reunía todas las condiciones para jugar en ese juego, técnicamente era buena, era un recuperador increíble, tenía una técnica para recuperar los balones. Y bueno, llegar a River y tenerlo de compañero y saber que el puesto era de él. De hecho, Timoteo me dijo, vos llegás aquí, pero el punto es de gallego, tenés que luchar por un lugar. Y bueno, así sucedió, luché por el lugar y seguí aprendiendo, viéndolo en los entrenamientos, en los partidos, cómo se manejaba. Y por supuesto que fue duro, te digo, fue duro porque fue un cambio bastante grande pasar del Instituto, si bien nosotros en el Instituto habíamos hecho un torneo bárbaro a nivel equipo, el torneo anterior, pero sí, por supuesto que era un cambio enorme, un montón de circunstancias, infraestructura, un montón de cosas que rodean a River, ¿no? Entonces me costó bastante, los primeros seis meses me costaron muchísimo, muchísimo adaptarme. Y por suerte, bueno, después se valoró el esfuerzo y gracias a Dios pude jugar seis años en River, que no es poca cosa, y bueno, y ser partícipe de grandes equipos, ¿no? ¿Y el tolo te ayudó? Porque, a ver, el tolo también es un gran tipo, pero viste cómo es verborrágico el tolo. Y me acuerdo, revisando algunas declaraciones de aquella época, se hablaba mucho de que iba a ir el Checho Batista a River y el tolo gallego no le gustaba nada y salía en los medios a decir si va a venir que venga a ser suplente, porque el puesto mío acá yo no se lo voy a dar a nadie. Digo, ¿era competitivo con ustedes también o a vos tal vez que venías sin tantas luces, te ayudó, te acompañó, te permitió crecer? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el tolo es así, es un tipo, aparte de ser un gran jugador, es un gran personaje y seguramente se habrá sentido tocado en ese momento. Por supuesto que el Checho Batista en ese momento estaba estaba en un nivel muy alto y bueno, mi llegada quizás a lo mejor no le molestaba tanto, pero sí, de hecho, el primero que me invitó a comer un mediodía fue él, él con Cachito Borelli, y el equipo Borocito, él me invitó a comer, o sea, hicimos una relación al tolo, lo he tenido de compañero y lo he tenido de entrenador, siempre ha habido una buena relación, al margen de mi admiración como cuando él jugaba. Igual lo retiraste, Carucha. ¿Cómo? Lo retiraste igual. No, no, yo no retiré a nadie. No jugó más después. Pero no, no, el tolo era sorprendente, la verdad, cómo él se manejaba en la cancha. Ese año se retira y empieza a ser auxiliar de Daniel, ¿no? Y como es, pero era admirada de la ubicación que tenía. O sea, es mi humilde opinión, para mí no he visto ningún número simple como, sin faltar de respeto a nadie, porque ha habido grandes contenciones, como dicen hoy. Pero para mí tenía, reunía todas las condiciones. Para mí era un crap de la posición. Claro. Y ahí sí pasa eso. Ahí se retira el tolo y ahí lo traen al Checho. Ahí sí lo traen a Batista. Y mientras tanto, vos ahí, tratando de ganarte un lugar en ese 87-88, de un River que me imagino que también habrá sido una montaña rusa bastante fuerte, la que viviste en aquellos tiempos. Porque River venía de ser campeón de América y campeón del mundo, pero de un día para otro se queda sin Beira, se queda sin Alonso, llega Grugol, que muchos creen que no iba de la mano con el estilo de River, se va Grugol, llega Menotti, que posiblemente hasta sea la contracara, y llegaban y se iban jugadores permanentemente. Habrá sido así un poco, ¿no? Una montaña rusa permanente, y que a vos también te veía afectado por el hecho de que, bueno, venía nada más y nada menos que el cinco campeón del mundo de la selección del 86 como el Checho. Sí, el Checho llega cuando llega Menotti, entonces nosotros habíamos tenido un año con Timoteo, no muy bueno, pero bueno, se ganó la Sudamericana, y se perdió en semifinal en Racing, no me acuerdo, creo que era la Superpop en ese momento, y bueno, llega Menotti, y con la llegada de Menotti llegó un colectivo lleno de jugadores, grandes jugadores, llegó Boris, la vieja Reynoso, llegó Basualdo, bueno, un montón de jugadores, la chancha Rinaldi, el Pipe Higuaín, Melgar, bueno, llegaron, era un colectivo lleno, y bueno, y resulta que... Todos los días te presentaban un compañero nuevo, ¿no? Sí, ¿cómo? Todos los días te presentaban un compañero nuevo, digo. No, sí, y aparte, yo agarraba el diario, y bueno, viene X jugador, y en parte pago, ¿quién iba? Corti, Corti, y aparte pago, Ah, mira. Bueno, sí, bueno, estoy más afuera que adentro, pero, en una práctica, que estábamos en el Lindú, concentrado, bueno, en ese equipo iba a venir Chilabere, y, sí, Sivisky, me parece que, no, sí, Sivisky venían de San Lorenzo, y al final, no sé qué problema hubo, pero hicieron la pretemporada con nosotros ahí en el Lindú. Entonces, arrancamos a correr, hacíamos un ejercicio de calentamiento con la pelota, todos corriendo por alrededor del canche, y en un momento, siento la voz de, del flaco Menotti, que me dice, Porti, venga, por favor. Uy, digo yo, esa voz, digo, estoy, estoy más afuera que adentro, y bueno, con el porte del flaco, y cómo hablaba, me dice, mire, no, le hagas caso, a todo lo que dice en los diarios, conozco su historial, conozco, usted va a seguir aquí en River, así que no se haga ningún tipo de inconveniente, siga entrenando, así que no se haga ningún tipo de problema. ¡Oh, qué alivio me dio! Y así fue, me quedé en River, pero él me habló, me dio a entender que, la mente de él no estaba que yo me fuera, que le iba a ser de utilidad, y bueno, eso fue un alivio grande, y bueno, con todo eso que sucedió, todo, y bueno, ya había pasado un año en River, ya estaba acostumbrado, sabía cómo se manejaron las cosas, y bueno, tuve que, al margen que venía Batista, de hecho jugamos en algún momento juntos, el flaco me dio un lugar en el equipo, y bueno, y ahí empecé a crecer en mi juego, y serle de gran utilidad al equipo. Hiciste varios goles, aún siendo un jugador de características defensivas, eras un futbolista que hacía goles, hasta me acuerdo, corregime si no me equivoco, hasta has hecho dos goles, en un partido, con la camiseta de River, en un partido contra Instituto, y te ha tocado, es así, ¿no? Dos goles en un partido, River ganó 2 a 0, con dos goles tuyos. Sí, para colmo, Instituto, que Instituto, yo soy un instituto, y es en mi casa, es un sentimiento muy grande, hacia Instituto, ¿no? Y hacerle dos goles a Instituto, bueno, me querían matarlo, sí, bueno, también sabían de que... Pero digo, si yo te tengo que preguntar, porque a ver, te tocó hacer un gol nada más y nada menos que en un River y Boca, siempre esos goles quedan en la mente de la gente, y encima te toca hacerlo en un partido que también son de esos que se recuerdan rápidamente, por lo cambiante, por lo feliz que fue para River, un partido que River perdía 2 a 0, que lo termina ganando 3 a 2, que encima sobre el final hay un penal para Boca, y Comas lo termina pateando afuera, y digo, me imagino que esos goles terminan marcándote con la gente, pero puede ser, decime si me equivoco otra vez, que tu gol más importante no haya sido aquel de Boca, y si haya sido uno a Racing de Córdoba en el minuto 90 para prácticamente asegurar un campeonato? Sí, 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 el gol de Racing de Córdoba, aparte fue, no lo que lo haya hecho yo, pero fue un golazo, fue un golazo, y bueno, y ese gol nos ayudó a consolidarnos en la punta, y después lograr ese torneo tan importante, ¿no? El gol de Boca, sí me ayudó mucho al reconocimiento de la gente, de mi juego, de mi esfuerzo, eso también me dio un impulso muy grande para seguir creyendo en mí y poder hacerle utilidad al equipo, pero el gol de Racing de Córdoba creo que fue el mejor gol que hice en River y por la importancia que tenía, ¿no? Y ahí salís campeón, o sale campeón River con una figura importante en vos, con un hombre reconocido en vos, y te vas a México, salís campeón y te vas a México, imagino que motivado como corresponde desde lo económico, de pensar en tu progreso, pero vos sabías estando en México que aquí en River había un gran lío futbolístico, entre comillas, para reemplazarte, porque Pasarela cada seis meses cambiaba de número seis, hace poco charlábamos con el Pipa Higuaín y él me decía, yo la verdad que todos los campeonatos tenía un compañero de saga diferente, yo no sé si el problema era yo, o si Pasarela buscaba Carucha, pero vos desde México te ibas enterando que aparecían Taylor, Ribarola, el Negro Cáceres, Juan Amador Sánchez, bueno, una lista interminable de número seis y ninguno se afianzaba. Sí, de hecho, a los seis meses Daniel me llama para que volviera, fue cuando volvió Ramón Díaz, en ese momento hice un lío bárbaro para volver y después terminaron diciéndome que no, que no había posibilidad y creo que de ahí fue Capito Gusto y en esa negociación el Pepe Albornoz y bueno, no pude regresar, ¿no? Pero sí, a los seis meses Daniel me llamó para que volviera, pero no se dio en ese momento, ¿no? Pero también después de eso ya me consolidé aquí en México y pasé la adaptación y me fue bastante bien, si bien a nivel equipo no pudimos lograr nada importante, pero en lo personal me sirvió de mucho, jugué las tres temporadas y bueno, y ahí fue que volvió River a pedirme, en este caso Daniel nuevamente me volvió a a llamar y a pedirme que regresara, ¿no? Yo no sé si vos sos de tener muy presente algunos detalles, si te acordás de todo o si fuiste olvidándote de algunas cosas, pero se da en esa etapa que vos te vas, que es desde el 90 al 93, una racha muy negativa con Boca, River no le puede ganar a Boca, empieza a perder casi permanentemente con Boca y de hecho hasta es posiblemente la mancha que tiene Pasarela como técnico de River el haber perdido tantos clásicos con Boca y se le atribuía mucho a la falta de carácter, se le atribuía mucho en su momento a la falta de personalidad de River para ganar esa clase de partidos y en el 93 te van a buscar a vos y yo me acuerdo que se hablaba mucho de vuelve el caudillo, vuelve el tipo de la personalidad, el tipo que le va a dar el carácter a River, ¿te acordás de esas cosas? Que tu vuelta fue con mucho más cartel que cuando quizás te habías ido. Sí, por supuesto, cuando me fui pasa que tuve un torneo bárbaro y ganamos ese torneo, el equipo anduvo muy bien de la mano de Mostazes y de la mano de Daniel y bueno, cuando regresé sí, se hablaba bastante de este tema pero bueno, iniciamos creo que ganándole a Boca en la bombonera, después le ganamos eso fue con Mostaza pero tampoco me lo creía. No, volvés en el partido de la Copa Centenario Carucha, el gol de oro del Kuki Silvani a Navarro Montoya en la Cancha Vélez. Exactamente, ahí ese fue el clásico que después de regresar de México creo que fue el primer clásico y ganamos ahí el ¿lo perdimos a Carucha? Hola ¿me escuchás Carucha? Ahora sí, ahora sí, pensé que te había perdido. Bueno, y ahí llega el campeonato del 93 el título y se da esto de ganarle a Boca seguido de hecho en el 94 le ganan las dos veces hay un gran gol de Ortega que creo que es 80% tuyo podemos decirlo con esa gran asistencia que lo dejás frente al mono solo o no? Viste que era medio parecido a Alonso Sí, no sé qué hacía ahí en ese momento porque en ese momento casi pasaba la mitad de la cancha cómo aparecía ahí y cómo lo vi a Ariel este es un gol muy recordado también porque bueno fue un triunfo increíble que logramos ahí que fue que ganamos el torneo invicto con el tolo ganó te soy sincero no sé cómo aparecí sí lo vi a Ariel ahí y bueno me salió un pase bastante bueno pero bueno después eso fue el 20% nomás porque después como definió Ariel algo increíble Roberto Ayala fue tu mejor compañero de dupla o te quedás con aquellas épocas del Pipa o ya con Celso Ayala con cuál te quedás en cuanto a compañero ahí de Saga Central es difícil una pregunta difícil porque cada uno tenía lo suyo yo cuando por ejemplo cuando jugué con Roberto Ayala lo utilicé mucho porque era un tipo muy joven tipo tiempista hacía unos cierres bárbaros entonces lo utilizaba bastante con Celso también hicimos buena dupla y con Pipa bueno con Pipa jugué pocos partidos yo con de central normalmente como te dije recién lo hacía de número 5 pero entre Celso y el ratón dos centrales increíbles que me ayudaron mucho porque yo ya tenía casi 32 33 años entonces los utilizaba mucho para yo poder moverme con libertad hacer menos recorrido y los utilizaba ellos pero los dos tenían muy buenas condiciones de hecho por eso fueron jugadores que tuvieron un buen tiempo en River sobre todo Celso el ratón se fue un poquito más rápido claramente sí claramente y ¿qué recordás de aquella Copa Libertadores del 96 que ganaron? que tal vez no te tocó jugar mucho o lo hacías con menos continuidad pero ¿qué recordás? no la unión la unión mira hoy he estado viendo varias notas en distintos diarios de México de Argentina y bueno como por este tema de la pandemia empiezan a aparecer notas de hace 20 25 años y bueno y todos hablan normalmente son notas de equipos que salieron campeones y todos hacen referencia a esto a la unión que había en el equipo que era increíble gente que nos conocíamos de hacía de hacía rato aparte de ser excelentes jugadores pero sí recuerdo esa unión que había nosotros pasábamos concentrados mucho tiempo nosotros entrábamos a concentrar el día viernes y salíamos el jueves a la mañana de la otra semana y volvíamos a concentrar el viernes y volvíamos a salir entonces pasábamos mucho tiempo juntos en ese momento la concentración de River estaba en reparación algo así entonces concentrábamos en un hotel ahí en Recoley así que estábamos todo el día juntos porque entrenábamos después estábamos prácticamente todo el día en el hotel todos reunidos en una habitación y la unión la unión además que como te dije recién de los grandes jugadores que había el equipazo que había había una unión terrible una unión terrible que creo que eso fue lo que hizo que el equipo lograra lo que logró si no tuve mucha participación yo me lesioné me agarró una pubalgia cuando llegué a Ramón Díaz me agarró una pubalgia y andando con él llegó o sea tenía mucha confianza en mí jugué lesionado y la lesión se me agravó y bueno y ahí me ganó el puento de los Negros Gómez con putas herramientas y bueno y después jugó prácticamente fue el el central titular el Negro Gómez y perdí 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 mucha pisada de haberme parado curado y tener posibilidad pero la disfruté lo mismo no jugué mucho pero la disfruté mucho por esto mismo que te digo porque había un grupo increíble seres humanos increíbles y eso creo que fue que más allá del juego fue lo que hizo que River lograra lograr ese torneo y ahí te toca ir después de aquella Copa Libertadores te tenés que ir de hecho llega Berizo para reemplazarte pero sin embargo tenés una historia más con River ya integrando y formando parte del cuerpo técnico del Negro Estrada de Hernández te toca volver a River al poco tiempo hoy con el tiempo Carucha no sé si sos de mantener relaciones con Hernán o con el Negro o Sodero que también estaba en el grupo sienten que aquella vez que les tocó manejar River tal vez dejaron pasar algo muy importante estuvieron muy cerca de ganar dos Copas Libertadores y por diferentes motivos no se pudo hoy quizás se reprochan algo entre ustedes o qué evaluación haces en definitiva de lo que fue esa etapa tuya y de los muchachos como entrenador no fue muy buena la etapa esa en River fue muy buena logramos un torneo local estuvimos muy cerca de las dos Libertadores cuando vino Boca y cuando vino San Pablo teníamos un equipazo la verdad con jugadores como Macherano Lucho González Cabenagui el mismo Gallardo Salas había muy bien y en una época muy buena de River de muy buena administración en ese momento de River el equipo estaba bien consolidado pero la verdad nada para reprocharnos porque tanto los jugadores como nosotros dejamos todo fueron casi dos años y pico que estuvimos trabajando y lo hicimos de muy de una manera muy profesional y bueno no se nos dio que era lo que andaba buscando River en ese momento ganar a las Libertadores teníamos equipo para lograrlo y no 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 pudimos por diversas circunstancias y y no pudimos llegar pero no tenemos nada que reprocharnos yo sigo mucho en contacto con Hernán Díaz con el negro también de vez en cuando con Javier pero la verdad a mí me tocó aprender muchísimo aprendí muchísimo en ese tiempo muchísimo porque bueno teníamos planteles riquísimos en material humano y futbolístico y eso me llegó a aprender muchísimo por eso te digo no no hay nada que reprocharse porque tanto Leo que era la cabeza del grupo como toda la gente que trabajábamos con él el profe Macaya o Flavio Pérez Sodero Hernán Díaz entregamos todo entregamos todo lo que estaba disponible y a veces el fútbol tiene esas cosas a veces como es un dicho viejo a veces la pelota pega en el palo y entra o pega en el palo y sale pero nada que reprocharnos fue una linda etapa la aprovechamos al máximo logramos un torneo local y después nos pudimos consolidar eso que tanto quería la gente de River que era la libertadora y la última que te hago antes de pasarle otra vez la conversación a Hernán que entre paréntesis te cuento a mí Hernán cuando se enteró que íbamos a hablar con vos me dijo Carucha era mi ídolo no sé si después te lo va a decir o no pero cierro mi parte de la nota con esto fuiste casi de la mano con Gallardo cuando iniciaba su carrera como jugador en aquel 93 lo tuviste hasta el 96 lo viste crecer después lo tuviste como alguien del plantel que dirigías junto al Negro junto a Hernán y hoy lo ves tan ganador como entrenador es el mismo Gallardo o lo ves muy cambiado no sin duda que debe haber cambiado y no tengo ninguna duda o sea que Gallardo dentro de la cancha cuando era jugador es lo que hoy es como entrenador un tipo pensante era inteligente para jugar sabía los tiempos y bueno hoy todo eso lo ha volcado por supuesto preparándose elevando su conocimiento ha logrado lo que ha logrado no es casualidad para nada por supuesto que no es casualidad lo que haya logrado porque porque ha sabido resolver situaciones que quizás para un entrenador no son tan sencillas como que se le iban jugadores y sabía a qué jugador apuntar para traerlo y que hubiera supido el que siga entonces ha tenido que ir manejando situaciones que no son que no van estrictamente con lo digamos con la estrategia o con un sistema de juego sino ha ido resolviendo cosas que a veces son difíciles de resolver conseguir un reemplazo para un jugador que es importante y que el club necesita venderlo para poder solventar gastos o traer otros jugadores entonces creo que ha sido la mayor virtud de Gallardo ir resolviendo problemas que se le iban suscitando a medida que iba logrando cosas y que se le iban yendo jugadores bien yo lo que le dije a Nico Carucha en serio fue que eras como un ídolo porque de verdad vos jugabas de lo que te ponían de dos voy de cinco voy te dirías que tener un costado voy con otros cinco que a nadie le gustaba no hay problema cuando te pusiste la diez también entonces bueno fue como que era muy muy significativo todo lo que esa no había tantos polifuncionales en esa época te acordás vos que no era como ahora que hay varios que juegan de muchas cosas vos eras un caso extraño en ese sentido si en ese momento un jugador así no era muy contemplado decían que no sabía de que se jugaba pero bueno por ejemplo Daniel que había estado en Europa y si se utilizaba ese tipo de jugadores en distintas posiciones lo valoraba bastante entonces después sí se empezó a valorar hoy hay jugadores por derecha por izquierda vamos a poner hay un montón de casos Enzo Enzo Pérez en River pasó de ser un volante ofensivo a jugar de contención sin ningún tipo de inconveniente hoy es más más común pero pero si no me costaba yo quería jugar y los entrenadores no me pedían más allá de lo que yo le podía apostar al equipo entonces ahí estaba la cuestión de que no me no me molestaba y la última estás en México hace mucho y ya como entrenador ¿vas a dirigir instituto otra vez? ¿vas a estar cerca de instituto en algún momento? ¿o vas a vivir en México ya tenés decidido? No yo por el momento estoy radicado acá en México pero si sale para dirigir en Argentina o donde sea de aquí me moveré instituto es mi casa hay hay una relación entre instituto y mi persona muy buena me ha tocado dirigir dos veces a instituto una con con buen éxito porque ascendimos y se dará cuando se tendrá que dar el instituto es mi casa soy hincha de instituto es algo como dicen en Córdoba es un sentimiento y bueno se le hará cuando se tenga que dar siempre ha habido algún acercamiento pero diferentes motivos no se ha podido dar pero si se da bienvenido y si no seguiré viendo a instituto como como el primer momento que me tocó jugar ahí instituto me hice como jugador y me hice como entrenador así que cuando se dé la oportunidad la aprovecharemos ¿no? muy bien Ernesto gracias te mandamos un abrazo grande y bueno esperemos que todo esto mejore y que de a poquito podamos volver todo a ser la vida normal un saludo ojalá así sea ojalá ojalá porque ya es bastante pesante para todos para cualquier actividad está muy complicado y lo principal que que se cuide la gente y que ya basta de contagio y de gente que muere que todo eso que es lamentable claro que un abrazo grande no gracias a ustedes por esta nota muy bien ahí estaba Ernesto Carucha Corti desde México hablando con Nico o hablando un rato